Bueno, Jaime González Pérez, candidato de Morena a la alcaldía de Catzingo, Puebla, fue asesinado la tarde del sábado 23 de marzo. De acuerdo con los primeros reportes, este hecho ocurrió mientras se encontraba en un lote de autos que era de su propiedad. Cuando hombres armados entraron, le dispararon en el ataque a una de sus hijas de apenas 16 años, lamentablemente también resultó herida. La Secretaría de Seguridad Estatal de Puebla informó que la menor estaba fuera de peligro y que ya buscan a los sicarios, a los responsables. Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, Céspedes condenó el asesinato del candidato y pidió a la Fiscalía Local esclarecer lo ocurrido lo antes posible. En tanto, integrantes del equipo de trabajo del político asesinado pidieron que Carlos, hermano de Jaime, sea quien tome su lugar como candidato. Estamos todos de acuerdo. Yo acepto si mis compañeros me apoyan. Porque este proyecto no nada más es mío ni era de Jaime, es de todos. Y lo que se quiere es llegar a la meta que tenía Jaime, cumplir su sueño y cumplir el sueño de cada uno de mis compañeros y de toda la gente que nos apoya. Pues esa es la lamentable información del primer candidato asesinado en Puebla en este proceso electoral que estamos viviendo en este 2024.